¿Qué quiere? Señorita, me interesa mucho lo que me ha dicho, pero en este momento no puedo atenderla. ¿Podría llamarme dentro de unos minutos? ¿Sí? ¿Me llamará, por favor? Gracias. ¿Qué ocurre? Creo... Creo que no se han descubierto. ¡Scríbete! 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 Coc quelle! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Hac jury ya! ¡Scríbete! 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 Lógicamente no soy el Pulpo Negro, ¿no? Estoy muy interesado en todo lo relacionado con este asesino ¿Por qué? ¡Porque soy periodista! ¡Y precisamente! Es un periodista. Esto se pone cada vez mas interesante. ¿Quieres verme ahora para que le cuenten todo lo que sepas sobre el Pulpo Negro? ¿Y si no sabes nada? Sí, lo que leí en el diario sobre ese tal Ferrante que mataron. Y lo otro, lo invento. Sí, 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 esta misma noche. Porque mañana tengo que entregar el artículo que estoy escribiendo. Puedo ir a su casa o donde usted me diga. Además, si la información es interesante, se la pagaré muy bien. ¿Quiere verme ahora? ¿Qué vas a hacer? Tu mamá no tardará en llegar. ¡Ay, es verdad! ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye? Debe estar con alguien. De vez en cuando tapa el teléfono. ¿Hola? ¿Y cómo termino este lío? Diciéndole que todo es una broma, dándole las buenas noches y colgando. No, 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 no. Me parece feo. Ya lo tengo. ¿El qué? Tenemos que seguir la broma hasta el final. Ahora verás. ¿Hola? Usted no es periodista. Usted es el pulpo negro. Y como quiere saber dónde vivo para matarme, le voy a dar la oportunidad de hacerlo. Si es usted tan inteligente como dicen los diarios. Preste atención. Sí. ¿De acuerdo? Espero su llamada. Sigue diciendo que soy el pulpo negro. Y me va a proponer tres enigmas para que lo resuelva. El primero corresponderá a su nombre, el segundo al número de su casa y el tercero a la calle donde vive. Tendremos tres minutos para resolver cada uno de ellos. Si fallo, no pasará al siguiente. ¿Y cuánto ha quedado en llamar? Ahora vas a ver qué interesante. Una vez lo hice con un muchacho que estaba enamorado de mí y quise probar si era inteligente. ¿Está usted, perdón? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, escucho. Sí, lo iré repitiendo a ver si está correcto. Hace varios siglos me inmortalizaron poéticamente. Tanto durante la vida como después de muerta. De acuerdo, bien. Hace varios siglos me inmortalizaron poéticamente. Tanto durante la vida como después de muerta. Una historia de la literatura. Sí, sí, no debe ser muy difícil. Personajes femeninos clásicos, no hay muchos. Van 20 segundos. ¿Y ese muchacho descifró los enigmas? Se equivocó en el primero. Dijo que me llamaba Dulcinea. ¿Cuánta vez queda? Un minuto. Uy, las nueve y media ya debería estar en casa. Ay, esperá, esperá que en diez minutos ya habremos terminado. ¿Por qué tienen dos teléfonos? Ah, los puso papá. Y mamá no quiso sacarlos esperando que vuelva algún día. Tiene que ser este. El cancionero de Petrarca se divide precisamente en rimas en vida y rimas en... ¿Aló? ¿Aló? Señorita, usted se llama Laura, ¿verdad? Muy bien, señor Pulpo Negro. Veo que usted es inteligente. A ver si sigue siéndolo. Copie. El número de mi casa es el más revolucionario de todos los números del mes. Tiene tres minutos a partir de este momento. Bien. Debe tratarse de una operación aritmética. Ah, no, 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 no creo, no. Eh, debemos orientarnos por la palabra mes. ¿Alguna fecha histórica? No sé. ¿Y qué hará si también descifra el segundo y el tercer enigma? No, no creo que los acierte. Bueno, pero si los descifra, ¿qué? Bueno, si los descifra, no creo que venga. ¿Y si viene? ¿Cómo ya va a estar aquí mamá? ¿Cuánto falta? Cuarenta segundos. No, tiene que ser la fecha que te he dicho. Sí, sí, es posible. Depende de lo que esa muchacha entienda por revolución. Sí, claro, pero no se me ocurre otra. ¿Y a ti? Tampoco. Sí. El número más revolucionario del mes es el 14. Porque un 14 de julio empezó la revolución francesa. ¡Acertó! Es usted muy listo. Ahora comprendo por qué no le descubre la policía. Tome nota del tercer enigma. El que contiene la calle. Ha venido femeninamente Ángel María, que fue 23 veces bautista. Repito. Ha venido femeninamente Ángel María, que fue 23 veces bautista. Hasta dentro de tres minutos. Ay, pero no te quedás a ver si descifra el tercer enigma. No, mamá, debe estar allá muy intranquila. Además, mientras llegue al colectivo... Bueno, te acompaño hasta la puerta. Vamos. Ha venido femeninamente esa avenida. Sí, eso está claro. Ángel María, que fue 23 veces bautista. Falta un minuto. Ángel María, por favor. Ángel María, que fue 23 veces bautista. Adiós. No se me ocurre nada. ¿Aló? Ah, sí, mamá. Claro que sí. Sí, ¿y a qué hora vendrás? No, no, mamá. No te preocupes que no me da miedo quedarme sola. Sí, sí, ya se ha ido. No, no, pero de todas formas no se hubiera quedado porque la mamá está enferma. Bueno, mamá. Otro para vos. Que te diviertas, ¿eh? ¿Cuánto ha pasado ya? Dos minutos y medio. Ángel María, que fue 23 veces bautista. ¿Crees que llamará? ¡No lo sé! Ángel María, que fue 23 veces bautista. Ángel María y bautista, son tres nombres bíblicos. Sí, pero no creo que sea esa la solución. No tengo un María. Ahí está. ¿Qué le vas a decir? Aló, aló, vea, señorita, todavía no tengo la solución. Sería tan amable de concederme otros tres minutos. Señor Pulpo Negro, lo siento. Su inteligencia no pasa de notable. No, no, no. ¿Qué no? Buenas noches. Aló, 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 señorita, aló, aló, aló. Arturo, no pasa nada si no te ha concedido un nuevo plazo. ¿Cómo que no pasa nada? Podemos seguir descifrando el enigma. Y si encontramos una solución... Ya la tengo. Ya tengo la solución. Esa calle es la avenida de Juan XXIII. Ese papa se llamaba Ángel María Roncalli. ¿Te acuerdas? Sí. Y veintitrés veces bautista es Juan XXIII. Se llama Laura y vive en el número catorce de la avenida de Juan XXIII. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Ah? Laura y vive en el número catorce de la avenida de Juan Valle alé? Ole? orlee? ¿Ale? 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 Policía, estoy sola en casa y estoy recibiendo una serie de llamadas muy raras. ¿Qué tipo de llamadas? Bueno, primero han telefoneado dos veces y al descolgar no he oído nada. Y luego, la tercera, he escuchado una especie de ronquido que me ha dado mucho miedo. ¿Quiénes saben que está usted sola en casa? Nadie más que mi mamá. ¿De dónde está su madre? Está en una fiesta, volverá tarde. Creo que debería llamarla. No puedo llamarla porque no tengo el número de la casa donde se celebra la fiesta. Bien. Creo que no debe preocuparse demasiado. Es seguro que se trata de una simple broma. De todas maneras, si vuelven a llamarla, procure que el bromista permanezca el mayor tiempo posible en comunicación con usted. Nosotros intentaremos localizar la llamada desde aquí. ¿Entendido? Sí. Deme su nombre y número de teléfono. Laura Ramírez, 772-5037. De acuerdo. Si llama de nuevo, haga lo que le he dicho y no se preocupe. Seguro que se trata de una broma. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. ¿Quién es usted? Por favor, dígame, ¿quién es usted? No, no, no la entiendo ¿Hola? ¿Señorita Ramírez? Sí En su casa hay dos teléfonos Sí Pues le están llamando desde uno de ellos ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que el bromista está dentro de su casa Vamos ahora mismo para allá Deme su dirección, por favor Número 14 de la... Oiga Oiga, policía ¡Policía, oiga, policía! Oiga, policía No, 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 no! ¿Estás mejor? Perdona el susto. Como vi la luz encendida, pensé hacerte una broma. Cálmate, ¿no? La policía va a entrar pronto. Si tienen nuestro número de teléfono, seguramente no tardarán en averiguar la dirección. ¿Y mientras estuvo aquí Estela? ¿No se produjo ninguna llamada? Ah, sí, sí. Estuvimos llamando a nosotras. ¿A quién estuvimos llamando? Al Pulpo Negro. ¿Al Pulpo Negro? Sí, sí. Es un juego telefónico. Nosotras marcábamos números al azar y cuando nos atendían yo decía... ...del Pulpo Negro. Ay, no te das una idea de las respuestas que nos dan. Uno de los números era el de un periodista. Quería venir aquí para que yo le cuente todo lo que sabía sobre el Pulpo Negro. Ah, y también me dijo que me iba a dar mucho dinero por eso. Porque lo que yo le contara le serviría para terminar el artículo que estaba escribiendo sobre ese criminal. Entonces yo le propuse tres enigmas. ¿Qué es eso? ¿No lo sabés? Mira, vos haces tres preguntas y la otra persona tiene que descifrar el significado. Ah. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo. Luego... Luego salí por donde había entrado, por el balcón. Un momento después llegaba la policía. Qué locura y sin ningún diprazo. Esa estúpida muchacha me hizo perder el control. Y todo por una broma, porque yo insistía en que era una broma. ¿Eh? Una broma que les pudo costar la vida a ella y a su madre. ¿A su madre? Recuerda que nunca hay que dejar testigos. Ah, pero... Olvidemos este disparatado asunto. No volveré a perder la cabeza, te lo aseguro. Pues sigamos con nuestro plan, que es lo importante. Voy a llamar a nuestros ejecutores para la próxima reunión. ¿Próxima reunión? Querida Marta. Todo pulpo tiene ocho tentáculos. Y hasta ahora solo se han utilizado cuatro. Y son ocho, Marta. Ocho. Cierto. Son ocho. Ah, eh, señor Duarte. Le habla Héctor de Rodas. Sí, bien, muchas gracias. Le espero mañana para cenar. Sí, claro, sí. Y también para hablar de negocios, desde luego. A las diez. ¿Le parece bien? Hasta mañana. La comitiva partirá del palacio presidencial a las siete y media, quedando suprimido el tránsito media hora antes en todas las calles de su recorrido. No se ha producido todavía ninguna novedad en el caso tristemente famoso del pulpo negro. La policía continúa intensamente sus investigaciones y, hasta el momento, se desconoce si tiene alguna pista sólida para encontrar al autor de los crímenes. Y ahora, pasemos a la información material. El tiempo. Mi amor. Te extrañé tanto. Creí que no vendrías. ¿Qué te pasa? Martín, por favor. Contestame. ¿Qué te pasa? Toma tus cosas y marchate. ¿Estás bromeando? No, no. Ninguna broma. Marchate ahora mismo. Por favor, Martín. ¿Por qué? Vos sabés muy bien por qué. ¿Por qué te crees? Que a mí se me engaña tan fácilmente. Andate con el imbécil de tu amiguito. Por favor. Fuera. Fuera si no querés que te saque de aquí a patadas. No me voy a ir. Te vas a ir y va a ser ahora mismo. Vas a tener que hacer como dijiste. Sacarme de aquí a patadas. No me va a costar nada hacerlo, nenita, nada. ¡Sacame las manos de encima! Y no vuelvas a hacerlo. Porque si no, de esto se va a enterar tu mujer. Si vas a hacer eso, y te mato. No. Ni me vas a matar, ni yo me voy a ir de aquí. El que se va a ir sos vos. Y para siempre. ¿Ah, sí? Se puede saber desde cuándo te has vuelto tan valiente. Desde que tengo esto. ¡Andate Martín! ¡Fuera de aquí! ¡Andate! ¡Fuera! ¡Buen día! Pasa. ¿Lo trajiste? Déjame que lo vea. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo ha regalado un amigo A la fuerza, claro ¿Dónde? En una farmacia Bueno He traído lo que le prometí, ¿verdad? Sí Ahora le toca a usted cumplir con su promesa No me hable de usted, ¿querés? De acuerdo ¿Dónde está el viejo? En la ciudad No volverá hasta la noche Vamos Por fin, mire No grites ¿Por qué? ¿Quién puede oírnos? El vecino más cerca está a dos kilómetros Nos pueden oír Los muertos ¿Los muertos? Sí Los que hay en la cripta ¿Qué cripta? ¿No sabés que el sótano de esta casa es una cripta? Marta, por favor No me gustan este tipo de bromas No es ninguna broma En el sótano está enterrado el matrimonio que mandó a construir esta casa Ay, debo felicitarles por los magníficos relatos de sus trabajos respectivos Creo que además de unos buenos profesionales del crimen Son unos excelentes escritores ¿Insinúa que le reclamemos derechos de autor cuando publique su libro? Oh, cuando se publique mi libro yo estaré muy lejos ¿Por qué? ¿Pensa que la policía tiene alguna pista? Oh, absolutamente ninguna ¿Y por qué está tan seguro? Y por la sencilla razón de que no existe relación alguna entre las víctimas y ustedes Así de simple Recuerden que es mi teoría Y creeré en ella Hasta que alguien me demuestre lo contrario Yo he leído en algún periódico que todas las víctimas llevaban una doble vida Así es, amigo Guevara Todos tenemos una doble vida La policía, lógicamente, ha rastreado con Lupe la vida de los cuatro difuntos Y ha descubierto esa doble vida Pero no se preocupen, no tienen ninguna pista Conozco al inspector encargado del caso Es muy inteligente Oh, sí, el inspector Mendoza es un policía muy cualificado Pero en estos momentos no les está buscando a ustedes, ni a mí Está buscando al pulpo negro La idea de poner un pulpo sobre cada muerto ha sido realmente genial, señor Berruda Es muy generoso de su parte, señor Velázquez La fábrica de pulpitos debe estar haciendo un buen negocio ¿Buen negocio? ¡Magnéfico negocio! ¿Han triplicado la producción de esos juguetitos? Usted debería exigirles un porcentaje Ah, no crea que no lo he pensado Pero no les está rayando la ganancia a esos fabricantes ¿Por qué lo dice? Porque en estos momentos deben ser los sospechosos número uno de la policía Claro, claro, porque son los más directamente beneficiados por los crímenes Exacto, amigo Méndez Y les va a costar mucho trabajo convencer al inspector Mendoza De que ellos no tienen nada que ver con el pulpo negro Tenemos toda la noche para nosotros Toda la noche y toda la vida Salud Salud, mi amor Alex, no creo que Martín vuelva nunca más por aquí Este departamento es suyo, ¿no? Sí Pero mientras podamos Vamos a aprovecharnos muy bien de él Salud, mi amor ¡Gracias! 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 Bueno, hasta luego Hasta luego, amor ¡Gracias! ... No, 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 no. Eh, me explicaré mejor Los crímenes cometidos por ustedes A excepción hecha Del magníficamente ejecutado por el señor Méndez Han sido Demasiado simples Casi elementales Han carecido de originalidad Lo que yo les propongo ahora Es que ejerciten su imaginación Y maten a sus víctimas A distancia ¿A distancia? ¡Exacto! Deben preparar sus trabajos De forma que cuando la víctima fallezca Ustedes no se hallen presentes Eso es lo que yo llamo un crimen de élite ¿Y podemos saber con qué objeto? Fundamentalmente el mismo de nuestro anterior convenio Demostrar que un crimen es perfecto Cuando no existe relación alguna Entre el asesino y su víctima ¿Cuánto cobraríamos por este nuevo trabajo? En la hipótesis, claro, está de que lo aceptáramos Lo mismo que por el anterior Salvo que con un nuevo aliciente El que realice el mejor crimen Recibirá un premio de 50 mil dólares ¿Acepto? Señor Duarte Sí ¿Tenemos que dejar también el pulpo negro? Por supuesto Señor Velázquez Sí Señor Guevara De acuerdo Señor Méndez La selección de las víctimas ¿Será como la vez anterior? ¿Se le ocurre alguna u otra forma? No No El azar es lo más correcto Muy bien Gracias, señores, por su colaboración Y veamos Qué nos dice de nuevo El azar Ay, no No Déjame No Soltame Por favor No No Soltame Soltame Ay, no Por favor Pote Ay, no Ay, no Pote Ay Ay 程 Ay 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 ¡No! 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 Gracias. Ya terminamos, jefe. ¿Alguna novedad? Ninguna. Solo las huellas que pueden aparecer en la fotografía. ¿Quiere acompañarme? Sí. Decirle al portero que suba y a los periodistas que le hablaré a con ellos en la comisaría. Ok. Bien, Alex. Cuénteme todo del momento en que se metió en la cama con la víctima. Como le dije, Mara se levantó y me dijo que se iba a duchar. Yo, como tenía mucho sueño, me dormí. Después aparecí metido en ese placar, con un fuerte dolor de cabeza y el pelo manchado de sangre. Al salir de allí me encontré con Mara, muerta. Me puso muy nervioso, no sabía qué hacer. Pero después lo pensé mejor y los llamé a ustedes. ¿Usted se durmió? El asesino lo golpeó en la cabeza y lo cerró en ese placar. Eso quiere decir dos cosas. Que el criminal era una persona fuerte. Y que vino deliberadamente a matar a Mara Salerno. ¿Quién tenía motivos para hacerlo? Que yo sepa su antiguo amante. Por lo que me dijo ella, él se enteró de nuestras relaciones e intentó echarla de aquí. ¿De quién era este departamento? Creo que de él. ¿Conocía usted a ese tipo? No. ¿Sabe a dónde trabaja? Sí. Mara me dijo que un día estuvo revisando en su portafolio y al parecer se dedica a confesionar informes confidenciales. ¿Qué tipo de informes? No lo sé con exactitud. Informes comprometedores. Que Mara calificó de peligrosos. De acuerdo a las últimas informaciones que hemos recibido... Escucha esto. Parece ser que la policía fue avisada por el novio de la joven asesinada. Este había sido golpeado previamente por el criminal y encerrado en un placar. ¿Qué pasa? La quinta víctima del pulpo negro se llama Mara Salerno. Repetimos. La quinta víctima del pulpo negro se llama Mara Salerno. En próximos noticieros ampliaremos este flash de urgencia. ¿Quién puede haber sido? No sé. No tengo idea. Está claro que alguien se ha aprovechado del pulpo negro para cargarle un asesinato. Sí. Y yo no puedo permitir que un aficionado desvirtúe mi obra. No, este departamento no es de ese señor. Lo alquiló hace seis meses. Está seguro. Pero claro. ¿Cómo que se lo alquilé yo? Entonces sabrá cómo se llama y dónde vive. ¿No tenía contrato? ¿Contrato? No. Sabe, casi todos los departamentos están ocupados por... por amiguitas de hombres casados que... Bueno, usted me comprende. El único contrato es la mensualidad y por adelantado. Entonces recordará bien su cara. Bueno, bien, bien, no. Lo vi pocas veces. Él venía muy tarde aquí. Y no todas las noches. Señor Rossi tendrá que acompañarnos a la comisaría. Frente a un dibujante trataré de describir lo más fielmente posible la cara de ese individuo. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Gracias. ¿Aló? Señor Martín Galvez. Por favor. Rodas. Héctor de Rodas. Martín. Teléfono para ti. Ah, gracias. Señor de Rodas. Ah, gracias. ¿Sí? Necesito verle urgentemente. ¿Puede ser esta noche? De acuerdo, de acuerdo, señor de Rodas. Sí. A las once puede ser. ¿Le viene bien? Bueno, muy bien. ¿Cómo? El asesinato de Mara Salerno. Sí, está bien, está bien. No se preocupe. Escucharé todos los boletines informativos hasta esa hora. Adiós. Adiós. ¿Y entonces quién? Cuando menos sepas mejor. Correlo en la forma que te indiqué. Y vas a ver que no va a pasar nada. Bueno, muy bien. ¿Viene a ver el apronte? No, no, no. Me esperan a las dos en casa. Me tienen que dar una inyección. Hasta luego. Adiós. Vamos. Ahora traen el retrato de Dantiquín. ¿Leíste esto? Sí. Lo que no quiero leer son los diarios de mañana. Imagínese lo que van a decir. ¿Qué opinás de esta nueva carta? Y que eso comprueba mi teoría. Los crímenes anteriores son la base para exigir dinero ahora. Hay que hablar con el director. Pedirle que nos entregue la carta que recibió. Hay que comprobar si está escrita con la misma máquina que la he enviado a mi esposa y al crítico teatral Eduardo Gaddé. De acuerdo. Ah, y decirle que si recibe otro anónimo del Pulpo Negro, nos avise antes de publicarla. Adelante. Permiso, señor. El identiquí. Gracias. Esta cara... Yo la he visto en alguna parte. ¿Te recuerda a alguien? No, para mí es totalmente desconocido. No, seguro. Yo la he visto en alguna parte. Tráigame el fichero de todos los asesinos varones. Ahora mismo, señor. ¿Le traigo las huellas actilares encontradas en el departamento? Sí, se llamaba Mara Salerno. ¿He seguido las noticias por la radio? Escuché todos los informativos, aunque han dado muy poca información. Necesito saber todo lo relativo a esa muchacha. ¿Se puede saber para qué? Amigo Galvez, últimamente hace usted demasiadas preguntas. Perdone. Esta información usted la quiere con mucho apuro. Sí. Necesito saber quién o quiénes han podido asesinarla. ¿Usted me está pidiendo que yo descubra el pulpo negro? Señor Galvez, le repito que últimamente hace usted demasiadas preguntas y eso puede ser muy peligroso para... su profesión. Un momento, por favor. Pase. Querida. Mil felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Ah, tu interpretación genial. Pienso que esta obra va a ser un éxito. Ah, sí. Ayúdame, por favor. Sí. ¿Qué es lo que vas a poner en la crítica de mañana? No te preocupes, ya está escrita. Gracias, Luis. Sos un amor. Tengo algo para vos. Esto te lo regalo. Gracias, libertad. Eres muy generosa. Mi crítica no vale tanto. No, es que no te estoy pagando solamente la crítica de mañana. Te pago también la crítica al premio a la mejor interpretación del año. ¿Estás comprendido? Comprendido. ¿Quieres más? Sí, pero... Ahora no tengo dinero suficiente. No importa. Ya me lo vas a pagar. No, ya me lo ven. No. 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 Gracias. 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 No tengo ningún inconveniente en que le preste ese servicio, señora. Ya he colaborado en otras ocasiones con él, pero esta vez, dada las circunstancias, quise consultarlo antes. Es más, creo que podría usted hacerse un favor a sí misma y a sus colegas. Es posible. Sí, sí, sí. Debe ir. De más está decir que le agradeceré especialmente si me mantiene informado sobre su gestión. Por supuesto, señor de la Hoz. Es innegable que si un hombre como el inspector Mendoza recurre a usted, quiere decir que la policía tampoco tiene una buena pista. Igual que nosotros. El último crimen rompe su teoría de que el asesino pueda ser el señor Leonardo. Por ahora digamos que la pone en duda. ¿Qué insinúa? Bueno, que tengo serias dudas respecto a la autoridad del quinto crimen. Es muy probable que no sea obra del pulpo negro. ¿Quiere decir que cualquier persona ha aprovechado la oportunidad? Señora Bertoni, esos pulpitos pueden comprarse en cualquier parte. ¿Comprenden? No. 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 recibido por el crítico teatral. Los destinatarios de estos tres tienen mucho dinero. Y popularidad. ¿Qué querés decir? Que excepción de su esposa, todos los que recibieron anónimos son gente muy famosa. Por ejemplo, el director de un semanario más famoso del país, un famoso cantante, un locutor de televisión, el secretario general de un partido político. Estos anónimos no buscan dinero, buscan popularidad. Bueno, es una hipótesis, claro. Si tu hipótesis es correcta, los únicos que se benefician con ella es... Es Divertiza, la fábrica de pulpitos. Exactamente, pero demasiado evidente. Y en esa evidencia puede erradicar su gran coartada. No creo en la culpabilidad de esa empresa, pero tenemos que seguir la pista hasta el fin, aunque sea inverosímil. Giro la copia de los anónimos escrita en todas las máquinas de Divertiza. Hola, muchachos. ¿Qué quieren? ¿Les molesta también que tomemos café? ¿Conocen a este tipo? Hay una buena recompensa para que nos ayude a encontrarlo. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué se trata? ¿Conoce a este hombre? ¿Lo conoce? No, no lo he visto nunca. ¿Estás seguro? Completamente. Si es que estuvo alguna vez aquí, yo no me he fijado en él. ¿Viene tanta gente? Si alguna noche aparece, no se olvide de llamarnos. ¿De acuerdo? Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Una investigación. ¿Cómo la llaman ustedes? ¿Cíquica? Sí. Exactamente eso. Una investigación psíquica en el escenario de los cinco crímenes. ¿Cree que puede conseguir algo? No lo sé. El espiritismo no es una ciencia matemática. No, por supuesto. No, por supuesto. Esas premoniciones que usted me ha contado pueden significar que las víctimas del pulpo negro estaban vinculadas entre sí. Es posible. Esa es mi hipótesis a partir del segundo crimen. No creo que el pulpo negro sea un psicópata. No mata por azar. No, por supuesto. No pasa nada. No body. No pasa nada. 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 eyel consistency que usted SCP- Gutiérrea 2 3 4 2 Gracias por ver el video. ¿Cuándo le viene mejor? ¿Esta noche o mañana? Por mí esta noche. ¿Dónde quedamos en encontrarnos? Si quiere, en la puerta de mi casa. ¿Le parece bien a las once? Sí. ¿Habrá alguien más o estaremos nosotros dos? No. Pedir la llave de la oficina, así no tiene nadie que acompañarnos. Necesitaré una fotografía de la víctima. De acuerdo. Bien. ¿Nos vamos? Una pregunta más, inspector. ¿Sí? ¿Cree que el pulpo negro continuará matando? Me temo que sí. ¿Por qué me lo pregunta? Por nada. Curiosidad. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Espíritu de Alfredo Heredia Espíritu de Alfredo Heredia Si estás aquí, manifiéstate Espíritu de Alfredo Heredia Si estás aquí, manifiéstate Espíritu de Alfredo Heredia ¿Amanda? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!